Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen que arranca para no perder la costumbre con otro psicópata que una se pregunta por qué estaba suelto. Un hombre se venga de su mujer, como lo oyen, como lo hace envenenando a sus dos hijas. Tan solo de dos y de cuatro años ha sucedido en Almería, la propia madre de las criaturas, por favor imagínense la escena, fue la que encontró los cadáveres de sus hijas y también el de su marido tirados en la cama del domicilio de él. Tremendo, detenidos en Galicia el estafador de los ricos, nada de Robin Hood robar a los ricos para dárselo a los pobres, pero nada que ver, debe medio millón a sus víctimas, tienen negocios de lujo. El estafador se hacía pasar por un alto ejecutivo canadiense y también se hacía pasar por su hijo a la vez. Miren, la verdad es que este caso es divertido. Los familiares del joven abatido en Madrid por tres agentes llamaron a la policía diciendo que les iba a matar. La Fiscalía, fíjense, pide ahora que los policías sean condenados a dos años y medio de cárcel por homicilio con la eximente incompleta de legítima defensa, un asunto del que ya nos hemos ocupado en este programa y vamos contándoles la actualidad de este caso tremendo batido en Plasencia para localizar a Fernando Zamora. Es un vecino que ha desaparecido y la verdad es que hay una profunda preocupación en el lugar. Tiene 57 años, desapareció el pasado domingo. Su coche apareció el lunes, aparcado en el restaurante La Chopera, concretamente de Plasencia. Y la Guardia Civil pues está rastreando la zona y especialmente está rastreando las orillas del río Jerte. La Guardia Civil detiene en Alicantia una pareja por la muerte de la madre de ella por no prestar ningún tipo de asistencia. Los acusados están investigados por un supuesto delito de homicidio imprudente y detienen en Alicantia una mujer reclamada en Francia porque había secuestrado a su hija de apenas 11 años y estaba sin escolarizar la criatura. La arrestada había cambiado de domicilio sin el consentimiento del otro progenitor. Hasta, fíjense, en cuatro ocasiones, en pocos meses, como para pillarla. Y la impunidad de los ladrones en Madrid. Sí, somos carteristas, te robo y además no te das ni cuenta. Fíjense, presten atención porque la policía tiene fichados a más de 400 carteristas en Madrid. Voy a repetir la cifra para que no le pase a nadie en advertida. La policía tiene fichados a más de 400 carteristas en Madrid. Muchos de ellos son mujeres, la inmensa mayoría lo van a adivinar, ¿verdad? Son extranjeros. ¿En qué porcentaje? ¿Quieren que se lo diga? En el 90%. Y la fiscalía pide 45 años de cárcel para el violador de Igualada y también está pidiendo su expulsión de España. Bendito sea Dios, alguien que hace lo que tiene que hacer. Deportación inmediata para toda esta panda de delincuentes, asesinos, violadores y extorsionadores que vienen a nuestro país de manera ilegal, que delinquen, que vuelven a delinquir, que vuelven a hacerlo y que con el apoyo de una ley absolutamente laxa y bajo el paraguas de el gobierno proteccionista con la delincuencia, están terminando con nosotros. El Ministerio Público acusa a Brian Raymundo de tentativa de asesinato y de agresión sexual por el brutal asalto que hoy les vamos a contar a una menor el 1 de noviembre de 2021. Señoras, señores, esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y arrancamos, como es habitual, presentándoles los colaboradores, los invitados que hoy tenemos en el plato. Recuperamos, hacía tiempo que no veíamos a Julen Martínez, él es abogado penalista. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Y la verdad es que nos hubiera venido fenomenal para nuestro programa. Recuerdan que dedicamos el pasado jueves a la ocupación en España porque hoy mismo nos contaba una anécdota brutal. Unos amigos suyos en Palma de Mallorca se compra una casa echan a unos magrebíes, qué curioso, ¿verdad? Y ahora les demandan por allanamiento de morada. Sí, efectivamente. Pues está la ley. A los dueños de la casa, no a los magrebíes que con toda probabilidad están aquí de manera ilegal delinquiendo reiteradas veces bajo el paraguas del gobierno. Sí, se encuentran en un problema penal ahora mismo por un allanamiento de su propia morada. O sea, esto es de cachondeo, ¿no? Es de cachondeo total. También recordaba, Julen, que el pasado jueves una de las noticias que traíamos era que la prensa internacional se está tirando al suelo de nosotros, se está choteando de España, pero vamos, con todas las de la ley. Claro, están contando. Claro, ellos lo que denuncian son las ocupaciones, las segundas viviendas de extranjeros. Y además dicen que esto no pasa en ningún lugar del planeta y que se hace con el apoyo de la ley. Es que, Julen, cuéntale a alguien que en España te compras una casa, llegan unos magrebís que son unos delincuentes que no tendrían que haber llegado a España y que alguien tendría que haberlo puesto de patitas en el estrecho y resulta que terminas tu demandado, que te has comprado una casa que estás pagando y la ley de España, donde tú pagas impuestos, porque los magrebís no pagan nada. En todo caso, seguramente alguna paguita a cuesta del sudor de nuestra frente y resulta que ahora se enfrentan a un juicio. Esto es España. Bienvenido, querido Miguel Romero, es vigilante privado de seguridad. Estuvo con nosotros precisamente el pasado jueves y celebro muchísimo que repitas. Buenas noches. Pues aquí estamos, como no, alucinando con los casos que se plantean porque esto, vuelvo a decir, que esto es un país que es... Yo creo que quiero pensar que es una broma. Lo triste es que no lo es. No, no es una broma. Les comentaba a nuestros invitados que a veces pasan... Hacemos programas, contamos en esta casa, tanto en El Mundo al Rojo, con Jesús Ángel Rojo, o con esta crónica, que en el fondo es una crónica que habla del estado del país. A veces tenemos la percepción de que al terminar el programa les vamos a decir que no, que es broma todo. Hombre, ¿cómo va a pasar todo esto en España? Que es el día de los santos inocentes. Pero que todo es broma. Pues no, lamentablemente, todo lo que se cuenta en esta casa, en Distrito Televisión, es en realidad y siempre pegado a la actualidad. Mal que nos pese, porque ya nos gustaría que fuera distinto. Nos metemos en materia tremendo, tremendo hoy. Día del Padre. Por cierto, felicidades a todos los papás y a todos los pepes y las pepas. Qué mal día para contarles esta noticia. Un hombre nuevamente decide vengarse de su mujer. Hicimos también un programa aquí en la huella del crimen sobre violencia vicaria escalofriante. Se venga de su mujer asesinando a sus dos hijas. Dos y cuatro años. Ahora les ruego, por favor, que hagan un ejercicio de empatía y que se imaginen que son ustedes esa madre que se encuentra a sus hijas muertas encima de la cama. Ahora damos más datos, pero vamos a por unas primeras impresiones. Sí, pues es horripilante lo que ha ocurrido. Es un claro caso de violencia vicaria, como ya hemos visto en otras ocasiones con el caso, por ejemplo, de José Bretón o el caso de las niñas de Tenerife. Se hace daño a una persona cuando la intención principal es dañar a otra. Quiero decir, se ataca a una persona para dañar a otra. Se ataca a un niño para dañar a una madre. Con el trágico resultado de la muerte de estas niñas aparecen envenenadas. Más datos que les voy a aportar. Los investigadores sopesan que Ionel, que así se llama este rumano, llámenlo casualidad, tampoco es español, tenía derecho a visitas y que por esta razón, este fin de semana, estaba con las dos menores, fue la propia madre, la que acudió al cortijo en el que él vivía después de la separación. Estaba muy alarmada porque no cogía el teléfono y porque no le devolvía a las pequeñas. El padre de las menores debía haber entregado a las niñas a las siete de la tarde ante la imposibilidad de poder contactar con este individuo. Su exmujer acudió al cortijo de la pedanía de Gergal, en Almería, sobre las 10 y 37 de la noche, acompañada de su actual pareja. Y bueno, lo que vieron, pues es lo que les estaba relatando. Encontró a las dos menores y a su marido tirados en la cama. Los cuerpos de sus hijos ya estaban fríos. Inmediatamente llamó al 112 para pedir ayuda que tan solo pudieron confirmar la muerte de los tres. Lo que me parece escabroso de esto es que unos niños tengan que pagar el pato de una discusión de mayores. Es decir, cuando el amor se acaba, una relación sentimental se acaba, todo tiene un principio y un final, o a veces no. Pero usar a los niños de parapeto y de escudo me resulta poco menos que una auténtica vergüenza y de ser un cobarde, sin duda. Pues la verdad es que así es, pero sin embargo, lamentablemente, contamos muchos sucesos donde normalmente los padres, en un porcentaje elevadísimo, terminan con la vida de sus hijos solo y exclusivamente para vengarse de su mujer, para darle un escarmiento. Imposible, la verdad, imaginarme y ponerlo en la piel de... Uy, ¿qué nos ha pasado en la piel de esas mujeres? Vamos a buscar más información y el análisis siempre certero de Jorge Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Pues la verdad es que un poco sobrecogidos, porque siendo el día del padre, ¿verdad? Qué tremendo que tengamos que contar casos tan tremendos como estos. Menuda noticia, efectivamente, para comentar el día del padre. Tremendo caso, una vez más, efectivamente, de violencia vicaria, la más atroz, la versión gore de la violencia machista o de género. Además, en este caso, con la particularidad de que no solamente se envenena a las niñas de dos y cuatro años, sino que además se envenena el padre a sí mismo con un pesticida, según un reciente informe médico forense, acabando con su vida. Y lo más importante es no permitiendo que la propia víctima madre cierre ese duelo. Debe ser siempre una sentencia de condena en vida para ver de alguna manera cómo paga por lo que ha hecho. Pero bueno, yo estoy aquí, como siempre, para hablar de derecho, que es lo que me interesa. Y voy a resaltar dos aspectos jurídicos que me parecen interesantes. Y he oído cierta confusión el día de ayer en algunos medios de comunicación. Y voy a dar mi opinión respecto a la orden de protección que tenía. Pues primero, especificar que no deja de ser una medida trabada cautelarmente cuando pende un procedimiento judicial. Se trata de la prohibición de comunicación y alejamiento, ya sabemos, respecto de la madre o respecto de los hijos. Pero cuando se habla de orden de protección, siempre se habla de que pende un procedimiento judicial. Por eso es una orden previa. Si no, se hablaría de una medida de alejamiento y, por tanto, ya habría habido una sentencia. Digo esto porque lo normal es que hubiera un procedimiento penal, creo que el día 10 de abril, en un jugado de violencia. El segundo aspecto fundamental es el de si cabe o no cabe un régimen de visitas cuando hay una orden de protección. Este es un tema muy polémico y, además, tiene un antes y un después desde la Ley 8-21 de Protección Integral Integral a la Infancia y a Adolescentes en temas de violencia de género porque modifica un importantísimo artículo del Código Civil, el 94, estableciendo que no procede el régimen de visitas. Dice incluso o procederá suspenderlo en el caso de que haya iniciado un pleito en temas de violencia de género por atentar contra la vida, integridad física, libertad, libertad sexual, integridad moral, contra cónyuge o contra hijos. También sostiene ese artículo que incluso cuando el juez sospeche que hay indicios de criminalidad a través de alegaciones, a través de pruebas en el juicio, también suspenderá ese régimen. Ahora bien, hay un inciso muy importante y que pasa a veces desapercibido y es que el juez puede, de alguna manera, acordar ese régimen de visitas en interés supremo del menor, es decir, lo que se conoce como el favolfili. Yo recuerdo perfectamente hace un par de años cuando entró en vigor esta reforma que hubo un aluvión de denegaciones, de atribuciones, de régimen de visitas precisamente por la suerte de automatismo de este precepto. Se invocaba para denegarlo, sin más. Eso provocó que se interpusieran recursos de inconstitucionalidad frente a este artículo porque se consideraba que iba en contra el principio de presunción de inocencia y además es lógico pensar que personas malintencionadas pueden hacer un uso torticero e indebido de este artículo, de manera que con el hecho de poner una denuncia tienes asegurada prácticamente una retirada del régimen de visitas. Todo ello lo conoció el Tribunal Constitucional que finalmente despachó que no había anticonstitucionalidad precisamente porque nos decía el Tribunal que teníamos que leernos todo el artículo y ese inciso que decía que será el juez en cada caso el que podrá modular, resuprimir, etcétera, ese régimen de visitas. Por tanto, se volvió un poco a la normalidad. Pensemos que no es lo mismo el típico caso de violencia, digo típico porque se da con mucha frecuencia de una pelea entre pareja, él se va de casa, empuja a la mujer, la tira al suelo, la insulta que un caso en el que la pega, la agrede y además la amenaza diciéndole que va a dejar de ver pronto a los hijos. En ese caso sí que se debe despertar la alarma del juzgador y adoptar una medida para lógicamente preservar a los menores. Y ya para terminar únicamente decirte que en mi opinión aquí el juez no ha cometido ningún delito, por decirlo de alguna manera, no hay infracción de ley por cuanto a su pesado los intereses en cuestión. Hablamos de la madre, el padre y sobre todo de los niños. Recordemos que aquí había un régimen de visitas acordado en un juzgado civil en un punto de encuentro y que fue la propia madre según la noticia la que habría solicitado la supresión y que se continuara el régimen en el domicilio paterno. Esto fue avalado por el Ministerio Fiscal y el punto de encuentro no puso ningún problema por tanto no había nada que hiciera pensar al juez que se iba a producir algo como lo que se ha producido y que los hijos estuvieran en peligro. Evidentemente algo salió mal. La justicia no es perfecta. Yo creo que en este mundo nada es perfecto y hoy tenemos que estar aquí lamentando la pérdida de dos niñas de dos y cuatro años. Sencillamente, Jorge Vázquez, eres fabuloso. Creo que alguna vez te lo he dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Tremendo. O sea que es la propia mujer porque hay madres que la verdad están sufriendo un calvario porque se ven obligadas por la ley a dejar a sus hijos con quien sospechan que puedan matarlos que es su padre. Hay también muchas situaciones tremendamente injustas, que duda cabe, pero en el caso de esta mujer es ella la que renuncia al punto de encuentro para solicitar que las visitas tengan lugar en el domicilio del padre, en el cortijo del que les he hablado en la Almería. Sí, es muy normal. De todas formas, en familias desestructuradas, en parejas, matrimonios desestructurados, utilizar a los niños como arma arrojadiza, malmeter contra otro progenitor, decir que malo es papá, que malo es papá, que malo es mamá. Bueno, eso ocurre en familias desestructuradas y no desestructuradas. Sí, en caso de parejas que se van a separar, se van a divorciar y bueno, pues es muy normal. Es una manera de tocar un poco el punto sensible de las dos partes, porque vuelvo a decir lo mismo de antes, es decir, si yo tengo algo con mi pareja, lo tengo yo con ella. Los niños no tienen por qué pagar que yo te quiera dejar a ti o que lo nuestro se quiera acabar o que yo me quiera vivir a un sitio y tú a otro. No les incumbe a los niños, los niños no tienen por qué saber este tipo de cosas. De hecho, si los padres formadamente normales y serios dirían papá y mamá te quieren por igual, solamente que ellos no se quieren entre ellos. Pero eso no quiere decir que no te quieran a ti. Qué hermoso. Pues ojalá. Mira qué sencillo y qué bonito, porque muchas veces pues no estamos hablando de sucesos, pero estamos hablando de niños que crecen malqueridos, porque les están explicando cosas terribles del padre o de la madre y esto no se puede hacer. Hay que proteger al menor con absoluta independencia de lo que piensen el marido y la mujer o si le hacen la vida imposible o si no, hay que callarse en beneficio del bien del menor. Eso de ir contándole a los hijos las desgracias que viven, hombre, no. Eso no lo hacen los padres responsables. Eso lo hacen los padres que nunca tendrían que haber tenido hijos. Sí, efectivamente. Además, como decía Miguel, pues el desenlace ha sido el peor. Matar a los niños y encima erudir la responsabilidad penal por parte del asesino quitándose la vida del mismo también. La verdad que sí, además hablaba Jorge Vázquez, ¿verdad? Decía, bueno, no le dejan siquiera a la madre que no quiero, vamos, yo no sé, no me puedo poner en su lugar. ¿Cómo puede encontrarse en este día del padre? Además, vuelvo a repetirlo, pues le ha quitado la posibilidad de ver cómo este hombre pagaba por el crimen cometido porque el cobarde se ha quitado de en medio. Bueno, detenido en Galicia el estafador de los ricos, no se confundan, debe medio millón a sus víctimas y negocios de lujo. Era conocido como el estafador de los ricos y se hacía pasar el individuo por un alto ejecutivo canadiense y además su hijo a la vez. O sea que, ojo, que este tipo muy bien de la cabeza no está. Una vez detenido este hombre, un peruano de 29 años, oh vaya, qué sorpresa, no es de Cuenca. Con antecedentes por hechos similares ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de 14 delitos de estafa, 4 de falsedad documental, 1 de apropiación indebida y un delito de simulación de delito después de ser buscado por toda España. Sí, esta persona al parecer llegó en el año 2021 y ha tenido más de 9 detenciones. Es un auténtico fuera de serie. Se le acusa de delitos de falsedad documental, estafa, usurpación de identidad y bueno, pues es lo que ha hecho. Engañar a la gente, alquilaba villas de lujo, autos de lujo para conseguir crear una imagen que era falsa. Pero vamos, el negocio le iba muy bollante, ¿no? Aquí el asunto está en que nos hemos equivocado de oficio, realmente, porque aquí el más tonto, y permítame la expresión a la audiencia, el más tonto te hace un reloj, es que es tremendo esto. O sea, luego llegas tú y en vez de ser un fontanero o tal, o de otro oficio, debe ser que te aburres y te pones a hacer cosas de estas y encima te sale bien, te lucras y luego veremos la pena que le cae a este individuo, porque claro, luego esa es otra, luego habrá que ver a ver qué pasa o qué no pasa, pero ya de principio, o sea, tiene una montada pero bastante seria, además. Fernando Sancho tiene más datos y buscamos su análisis. Muy buenas noches. Nos hace esbozar una sonrisa, Fernando Sancho, esta noticia, porque claro, comparada con las atrocidades que contamos cada cuatro minutos y medio en este programa, pues la verdad es que esto nos hace sonreír. Sí, casi se puede hacer sonreír, porque bueno, independientemente, este es un perfil, un perfil humano que no es muy habitual, pero que se da, es decir, son personajes porque no es la primera vez que algún detalle tenido por este tipo de características o algún vividor de esta naturaleza que ante todo son extraordinarios caras duras, ¿no? Y que además es gente que suele, o sea, son personas que suelen tener bastante don de gentes y mucha capacidad de convicción, porque si no es imposible. Además, es gente que normalmente tiene una buena educación, aparentemente, o sea, tiene una buena educación, es decir, se suelen dirigir de una forma formal muy correcta, ¿verdad? En todo, en los escritos, en las peticiones, todo eso tiene que ir acompañado, cuando decía que era un alto ejecutivo canadiense, de lo que se espera o que los estafados pueden esperar la forma de hablar, la forma de comunicarse, la forma de expresarse y la forma en que reservaría, pues, alguna, eso, un alto ejecutivo canadiense, por lo tanto, tiene que estar en ese, digamos, en ese nivel, ¿no? Entonces, son auténticos caraduras que además, bueno, viven bastante al día, es decir, es un perfil, ¿verdad? De, no vamos a decir que simpáticos, porque no es que sean simpáticos, pero es indudable que es gente, como el perfil de, de, de este sujeto, de este peruano de 29 años, que además era muy joven para tener ese aplomo tan extraordinariamente necesario, ese aplomo, decimos, para poder llevar adelante la cantidad de estafas, fíjate que desde 2022, y estamos en 2024, casi en el inicio de 2024, han sido 20 hechos por los que han sido, por los que está siendo acusado, ¿no? O sea, es una reiteración en un sistema, en un modelo que exige una sangre fría, entre comillas, saber estar, y, y, bueno, luego pues me imagino que se tendrá que defender también en varios idiomas, son personajes verdaderamente curiosos que llaman la atención y que además, como decimos, vive al día, porque incluso fíjate que una de las estafas, María José, era el, el, el pedir a, a, a vecinos de apartamentos que compraran la lista de la compra. Qué barbaridad. Como, digamos, como elemento de supervivencia, ¿no? Para comer y luego decía que, que se las pagaría con un plus, etcétera, etcétera, que nunca llegó, obviamente. O sea, que son sujetos de este perfil que viven al día, pero verdaderamente curioso, porque la exigencia, es decir, la habilidad que tiene que tener esta persona, si se dedicara con todas esas habilidades que indudablemente tiene, si se dedicara a hacer el bien, posiblemente podría ganarse la vida. como muy... Pero ya lo creo. El tipo, el, simulaba ser empresario adinerado y propietario de minas de litio, que es que no sé si lo has comentado, Fernando, pero no me negarás que no tiene gracia. El tío se hacía pasar por propietario de minas de litio o titular de una multinacional de electrónica en otros casos y contactaba previamente con las víctimas manifestando que su hijo visitaría España para reuniones de negocios por los que le solicitaba ciertos servicios. Creo que además se centraba, verdad, Fernando, en los vehículos sin conductor, en los alojamientos y en los locales de ocio. Sí, en las discotecas. Bueno, a mí me he recordado, yo no sé si visteis aquella película que era Atrápame si puedes. Se ha comentado hoy, justo antes de empezar el programa. Bueno, pues eso de la película de Tom Hanks que le perseguía a Leonardo DiCaprio de una manera absolutamente enloquecida y cada vez le daba esquinazo. Bueno, pues es el típico que se hacía pasar por toda clase de profesiones, hasta por médico, ¿verdad? Bueno, son personajes que indudablemente tienen que tener una habilidad innata. Yo no me imagino a alguien que esto se pueda aprender. Esto es como el que deportistas de élite que dicen que no se les puede enseñar lo que saben sino que ya nacen con ello, ¿no? Yo creo que estas habilidades de las que ha hecho ala este peruano de 29 años para poder convencer de que era su padre, porque él se hacía pasar por el hijo del... Desde las minas de litio, ¿no? Desde dueño de las minas de litio. O sea, francamente, es... Bueno, pues es que... Se puede hacer una película, Fernando, yo creo que aquí hay argumento porque encima la investigación, lo que pasa es que la policía española es muy buena, pero que muy buena, pues comentan que ha sido muy difícil porque este tipo tenía cambios geográficos como cada siete o diez días para que no se le investigara. O sea, ha recorrido España de norte a sur y de este a oeste y cada... Ustedes imaginan cada siete días o diez días estar viviendo en otro lugar, también hay que valer para esto, ¿eh? Hay que valer. Por eso digo que si este personaje extraordinariamente habilidoso con un don de gentes fuera de lo normal, pues se hubiera dedicado, hubiera pensado en hacer el bien, pues posiblemente se podría estar ganando la vida fabulosamente, ¿no? En fin, algo, una noticia, como tú dices, que sí, que es... Para todos los afectados supongo que no les hará gracia, pero que ellos también se dejaron engañar porque... Por la habilidad de este personaje y por su... Te diréis, mandar incluso, claro, también hay documentos... O sea, falsificación de documentos, porque mandaba resguardos bancarios como si fueran reales que eran falsos, ¿verdad? Que eran transferencias que luego no llegaban. Es decir, era un delincuente, indudablemente. Un delincuente, pero vamos, un delincuente con una habilidad extraordinaria, con mucho... Un talento. Tenemos que decir que el tipo tiene talento. Tiene talento y luego, tampoco que se sepa, ha hecho daño a nadie físicamente, simplemente... Y sobre todo que vivía al día. El dinero se gastaba pues en coches de lujo, en establecimientos hoteleros de superlujo, donde él le gustaba vivir, digamos que al día, ¿no? A veces también conseguía pedir algo de efectivo porque decía que las tarjetas de su hijo no le funcionaban y con esa excusa pues conseguía que le dieran algo de efectivo, pero básicamente lo que era era vivir bien y vivir al día, ¿no? Tremendo personaje, Fernando Sánchez, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor quién estaba detrás de esta noticia. Un abrazo enorme, si eres papá, feliz día. Pues sí, mira, cuatro hijos, nada más. ¡Guau! Pues por partida cuadruple. Exactamente. Buenas noches, Fernando. Igualmente, María. Gracias. Bueno, tremendo personaje, los abogados os encontráis con personajes de esta guisa. Sí, la verdad es que la realidad supera muchas veces la ficción, sobre la película y demás, pues mira, aquí tenemos un caso que también da para un guión. Lo triste de esto es que luego hay gente que cuando es engañada encima se lo cree. Es algo así como la ciencia de Mark Twain, lo difícil no es engañar a la gente, es convencerle de que han sido engañados. Efectivamente, no quieren aceptarlo. Claro, hay gente que les engañas con esto para hacer algo similar a aquel, no sé si os acordáis, el estafador del amor, aquel también que iba diciendo, bueno, yo soy aquí, bueno, me parece que Amancio Ortega Sula era un aficionado, era un aprendiz y luego resulta ser que en temas amatorios, fuera de serie, porque estafado, claro, hasta que le cazaron, el cazador, al final, era algo acilado que decía el libro de Cervantes. Pero es muy bueno, es verdad, a veces cuesta el convencer de que ha sido estafado, especialmente en esas estafas del amor a la que por cierto hay que dedicarle un programa entero. Vamos a hacer el primer alto en el camino hoy con Julen Martínez, con Miguel Romero, regresamos enseguida y permítanme que les dé un buen consejo porque, bueno, en primavera, en verano, en invierno y en otoño a todo el mundo nos gusta estar guapos y conservar la juventud, ¿verdad? el mayor tiempo posible, pero especialmente en primavera, no sé, es como que le ponemos más intención. Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues vamos con una noticia que a ustedes les va a sonar porque cuando se produjo el suceso nosotros se lo contamos ahora llega la hora del juicio les hablo de ese incidente les voy a poner en situación parece ser que una madre, un familiar llama a la policía porque su hijo está en una situación de violencia extrema y supongo que no se puede hacer cargo de la situación ahora le voy a dar más detalles pero esto es para refrescarles la memoria porque seguro que caen en la cuenta el caso es que claro la policía naturalmente pues se persona en el domicilio ¿cómo termina todo esto? pues termina todo esto en que la policía termina abatiendo al joven y sí, sí, el joven muere y posteriormente la familia, la madre denuncia a la policía vamos con algunos datos miren, según el relato de los familiares de la víctima la primera llamada la primera llamada se produjo sobre las 9 y media de la noche cuando el hermano de Kevin Bryan, Peralta llamó al 091 diciendo que este está, leo literalmente, como loco desbaratando todo en casa amenazando a todo el mundo de que nos va a matar en ese momento el agente que atendió la llamada le pidió que se pusiera la madre quien explicó que uno de sus hijos le da muchísimos problemas dice no lo aguanto, está todo el día matándose con el hermano es una situación insoportable comentó a la policía mientras les explicó que llevaban así tres días y les pidió que lo sacaran de casa o que al menos hablaran con él y que le dieran un sustito bueno, la policía le contestó que no eran educadores y que solo irían en caso de peligro real además de recomendar a la madre que le diga al hijo que se vaya de casa y que denuncie en comisaría para que un juez pueda dictar una orden de alejamiento la madre preguntó entonces si su hijo tenía que matar a alguien para que fuera a lo que la gente le contestó que no y bien, señoras y señores aquí se produce el suceso Sí, al parecer los agentes acudieron porque la madre volvió a llamar una segunda vez indicando que este individuo se encontraba en un estado de nervios y agresividad muy alto con un cuchillo y no les dejaba salir de la casa ni a él ni al hermano fue entonces cuando los agentes acudieron y se encontraron con este percal y para reducirlo al encontrarse este nivel de agresividad tuvieron que disparar al parecer no apuntaron a zonas vitales pero sí que es cierto que esta persona al parecer se encontraba drogada y no respondía a sus disparos entonces él seguía avanzando seguía avanzando hasta que falleció Aquí lo que está claro es una vez más es que el problema de todo esto es que es el debate de siempre yo desde mi oficio y mi trabajo que es Vigilante de Seguridad lo veo y conozco policías y demás no es consciente la gente de que un policía no es ponerte un uniforme y ya está es decir si a mí me llamas porque tú estás en peligro y yo voy a defenderte ya no es tu vida es la mía la que pongo también en juego entonces que ahora la policía sea la mala en este sentido por defenderse volvemos a lo de antes que te comentaba ahora entramos otra vez la desproporcionalidad el por qué sí el por qué no entonces es que es otra vez mover el hilo y tal y como está el percal creo que deberíamos de tener en cuenta y en consecuencia que la policía son seres humanos y que no todo vale no todo vale La defensa está pidiendo por la libre absolución de estos agentes porque efectivamente ellos al parecer sí que actuaron en legítima defensa y en un cumplimiento de sus funciones Creo que se les abalanzó y además que la policía contaba algo extraño como que quedaba igual aunque le dispararas seguía avanzando seguía avanzando no hacía media Al parecer en el informe de autopsia que sí que se la ha podido hacer han podido encontrar que esta persona se encontraba bajo efecto de drogas se encontraba MDMA no sé si apareció cocaína efectivamente pues esta persona se le disparaba Estaba envalentonado muchos eran muchos disparos siete pero claro ahora según nos está explicando Julen Martínez podemos entenderlo si disparaban a órganos no vitales con la esperanza entiendo pues que el hombre se desvaneciera o que no pudiera órganos no vitales entiendo que puede ser un brazo normalmente cuando se dispara cuando se dispara primeramente según tengo entendido se suele disparar al aire una vez que ya la situación va subiendo de tono va subiendo de peligrosidad se dispara a sitios que van a ser piernas rodillas claro o sea no disparamos a corazón ni a la cabeza eso en los Rangers de Texas de la serie de televisión vale pero aquí no es tan fácil y luego lo que estamos hablando para qué puñetas quiere la policía y los vigilantes de seguridad queremos armas para llevarlas de adorno porque realmente lo que hacemos es llevarlas de adorno o sea volvemos a lo mismo de siempre es que actúa por legítima defensa claro te llega un tío armado no te vas a poner con él a razonar porque hay gente que no puede razonar con ella entonces tendrás que hacer algo defenderte o no sé y luego encima el malo eres tú aquí se discute si es proporcional utilizar un arma de fuego contra un arma blanca que es un cuchillo un sable depende claro efectivamente un arma blanca es letal igual que un arma de fuego dependiendo de quién lo use y sobre todo de la persona que esté el agravante si me equivoco al ser de fuego no es lo mismo que ser arma blanca porque de fuego a ver peligrosidad es la misma no sé si había una diferencia no me acuerdo ahora mismo cuál es que creo recordar yo le dan algún curso que otro que no es lo mismo un arma de fuego que un arma blanca la peligrosidad no es la misma a ver te puede matar igual pero a ver lo que está ocurriendo es efectivamente lo que estábamos hablando de la proporcionalidad si tú disparas con un arma de fuego a otra persona que te está disparándote con un arma de fuego están en igualdad de condiciones otra cosa es lo que se está discutiendo en esto que es cuchillo contra arma de fuego pero claro esta persona pues estaba dispuesta a utilizar ese cuchillo por eso han tenido que utilizar arma de fuego claro bueno pues la acusación la fiscalía pide dos años y medio la acusación pide diez años y la defensa la libre absolución porque la policía bueno pues fue el disparó el legítima defensa en cualquier caso quiero sumar a los testimonios de hoy el colaborador de este programa que yo le pregunté sobre la utilización de su arma y me dijo ¿quieres que te diga la verdad? digo claro no fue de manera privada por eso no digo el nombre dice pues mira si me quiero defender y no meter en líos policía eh policía dice bueno lo llevo para tirárselo a la cabeza a alguien a la culada dale con la culata del revólver dale con la culata es que claro esto esto es tremendo bueno una nueva desaparición vuelvo a recordar eh comentábamos yo creo que al finalizar la semana pasada muchos desaparecidos o no sé es que es una impresión mía pero cada semana traemos como mínimo un par de casos onda preocupación hay una gran batida en Plasencia para localizar a un vecino de 57 años se llama Fernando Zamora y está desaparecido desde desde el domingo desde el domingo 10 de marzo por la tarde que poca cosa fue ese día cuando la familia interpuso ante la policía nacional la denuncia por su desaparición al dejar de recibir mensajes de Fernando y este además no contestaba las llamadas un día después es decir el lunes día 11 de marzo su coche apareció aparcado en la puerta de un restaurante concretamente el restaurante La Chopera de Plasencia que está ubicado junto al río Jerte y a unos 2 kilómetros de la población en el interior del vehículo se encontraba su teléfono su teléfono móvil ahora les damos más datos pero esto que pinta tiene en tu experiencia La investigación actual no apunta a que existan terceras personas implicadas en esta desaparición yo personalmente he tenido la oportunidad de albar con gente que ha trabajado con Paco Lobatón en programas como ¿Quién sabe dónde? Quién sabe dónde o el último que hubo hace un par de años que era Desaparecidos que volvió a hacer ese tipo de programas y me contaban que había mucha gente como os he contado antes que desaparecía voluntariamente porque querían cambiar de vida porque querían alejarse de cualquier tipo de situación Sí, sí, terminaban hartos de la producción del programa de que les buscaran que yo creo que eso también debería ser delito a una persona mayor de edad Ellos eran encontrados y pedían por favor que no diesen ni información sobre su paradero actual ni querían saber nada de su familia a saber lo que ha ocurrido ahí también la gente tiene su derecho también a desaparecer y a que no sean encontrados pero es lo que te cuento que muchas veces pensamos que nos ponemos a la peor de la situación y es gente que voluntariamente ha querido desaparecer La verdad es que sí hay gente que toma la de Villadiego para evitar conflictos problemas historias la mejor dice en defensa o retirada es una huida a tiempo entonces huyes te desapareces te evitas problemas y demás otra cosa es luego que tengas algún tipo de enfermedad pues ya me salcé y mero tal que eso ya es otra cosa y es más grave y la verdad No parece que sea el caso no parece que sea el caso y además es que es muy raro recordamos se llama Fernando Zamora tiene 57 años ha sucedido en Plasencia y la policía está claro algo algo pensarán ellos porque esa abatida también está teniendo lugar en la orilla a la vera del río Jerte así que probablemente piensen que algo puede tener que ver ese río claro porque deja además aparece el coche el día siguiente o sea desaparece un domingo que esto tampoco me cuadra desaparece un domingo y el lunes aparece el coche esto quiere decir que nadie lo buscó el domingo y en consecuencia pues nadie sabía si el coche estaba en la puerta de este restaurante o no o ya sabían que había desaparecido y de pronto es el lunes cuando hay una nueva información y es que aparece el coche ojo con el móvil dentro pues las opciones son tres o secuestro o suicidio o desaparición voluntaria no creo que haya muchas más inevitable recordar a ese pobre hombre verdad que decíamos lo mismo en este programa a quien le había tocado un premio super gordo de la lotería y ha terminado asesinado por en fin por un concejal de su ayuntamiento y decíamos lo mismo en el hinojal recuerdan y decíamos lo mismo este ha cogido el dinero coge el dinero y corre ya que estamos hoy parafraseando tantas películas pues ojalá ojalá aparezca y ojalá aparezca con vida y si no quieres saber nada de la familia pues pues nada que deje una nota porque también estar buscando a alguien de tu familia pero vamos que lo mismo estamos hablando por hablar por darle luego un poco de humor a lo mejor aparece en navidad y dice como el almendro vuelve a casa por navidad pero por darle un poco de me temo me temo que no la guardia civil detiene en alicante a una pareja tras la muerte de la madre de ella porque al parecer no la socorrió la guardia civil ha detenido concretamente en rojales en alicante a un hombre de 73 años y a una mujer de 38 ojo con la diferencia de edad por favor como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente por la muerte de la madre de ella a quien supuestamente nos ocurrieron tras una caída en casa lo que le provocó le provocó la muerte tras las primeras investigaciones la caída de la mujer de nacionalidad también inglesa y de 76 años se produjo en el domicilio tres días antes de que los ahora arrestados llamaran al teléfono de emergencias 112 en fin que falta de o sea como puedes dejar a tu madre morirse en la casa pero que está pasando que clase pero bueno donde tenemos el corazón estos que tienen un paquete de algodón hidrófilo está visto que esto se va no vamos de madre esto a quien se le diga no se lo crea no se lo crea no socorrer a alguien que ya independientemente de que tu relación sea buena mala o peor o como sea con tu suegra o con quien sea que no la socorras es poco menos que una paradoja y es algo que es simplemente surrealista si pero no solamente tiene que ser un familiar nuestro código penal establece que nosotros tenemos la obligación de prestar ayuda a cualquier persona que se encuentre en una situación de peligro grave siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestra propia integridad esta persona al parecer sufría una caída una caída que fue bastante grave y entonces no se la trasladó al hospital que es lo que se está considerando que es la imprudencia grave pues esta persona tenía una serie de heridas o una serie de 76 años pues si esa persona tenía alguna serie de comportamiento que pudiera indicar que se encontraba herida pues lo normal es mandarla al hospital igual que tú tienes un hijo un bebé y empieza a tener fiebres y a vomitar pues lo normal es llevarla al hospital porque si no puede que fallezca esa es la imprudencia grave que se está pues que se está investigando ética humana es lo que decías tú además es omisión de socorro o sea es delito entonces no sé pero bueno es efectivamente entonces es lo que se está ahora mismo investigando y pues la acusación tiene que tiene que fundamentarse de alguna manera porque claro en qué momento una caída cómo se demuestra que esa caída ha sido lo suficientemente grave como para ser una imprudencia grave y poder causar una muerte pues que muchas veces pues te duele la cabeza pues échate un rato ¿qué pasa? que si le duele la cabeza le tienes que llevar al hospital y si fallece es culpa de la persona que no la ha llevado al hospital es lo que hay que investigar a ver cómo fue la caída a ver cómo fue interesantísimo que hubiera sido caída saber la situación porque a lo mejor puede haber sido alguna enfermedad común que la haya dado la mujer un beta o cualquier cosa eso es lo que hay que investigar y saber si efectivamente pues fue una omisión de socorro una imprudencia grave un homicidio imprudente o no lo fue bueno pues de momento así están las cosas vamos a esperar insisto una observación muy interesante la de Yulen sobre este asunto sabe mucho nuestro colaborador Miguel Romero les vamos a hablar de la impunidad de los ladrones en Madrid de los carteristas dicen si somos carteristas te robamos y ni te enteras lo peor de todo esto es que naturalmente son multireincidentes la gran mayoría son mujeres y fíjense el dato que les aportaba al inicio del programa la policía tiene fichados a más de 400 carteristas en Madrid solo en Madrid 400 y yo creo que la gran mayoría se concentran además en el cogollo en el centro de Madrid o sea 400 seres en un 90% extranjeros no de Soria como la mantequilla que reinciden y que la policía pues lo único que dice es ah sí bueno son viejos conocidos la culpa la tiene la policía no ellos se juegan el tipo luego llegan y la ley pues les da un chocolate con churros ¿qué te voy a contar? yo a ver por mi experiencia en metro a nosotros la situación es complicada porque lo que decimos es que la policía no actúa no es que no actúe es que no puede actuar más allá y tiene que actuar bajo algo que se llama ley el asunto de todo esto está en que luego ellas incluso en Petit Comité yo recuerdo en una ocasión en metro por la zona además en zonas concurridas como decía Marijose en zonas como Sol Gran Vía y zona centro de que ellas mismas transmiten que van dando pena con los niños con los bebés los llevan dormidos completamente y van dando pena y luego resulta que a la que están pidiendo limón te descuidas y te has quedado sin cartera como me quedé yo pues que decirte sin un reloj ocasio que tuve de la comunión luego claro les cazas no yo no he hecho nada te he pillado tirando la cartera al suelo te he pillado robando un turista y no pasa nada el asunto está nosotros hemos hecho claro hemos hecho intervenciones de estar como estamos ahora mismo nosotros de llegar la elementa porque jamás es lo que decimos suelen ser mujeres no es que tengamos nada aquí coger la verdad todo con pinzas cuidado claro y bueno ya si eres extranjera ya tal y como está el tema pues 90% son extranjeras pues verlas y todavía no no si yo no he hecho nada no has hecho nada o sea se vuelve un turista loco que viene un turista aquí a ver Madrid o tal y tiene que ir a denunciar porque a ti se te ha ocurrido la idea de quitar una cartera y no precisamente con cantidades pequeñas porque hay turistas que incluso 500.000 euros en billetes claro hacer el agosto estos son mafias entonces claro es muy fácil dar pena y luego llegar y tener esta impunidad pero se sabe donde están y además es que permítame la expresión es que encima se cachondean de nosotros a nosotros se ríen y además lo más cachondo y recalcitrante de esto y tenemos aquí una boga en el plató es lo siguiente que te dicen se saben las leyes mejor que nosotros o sea ellos nada más aterrizar aquí les dicen tú cuando te detengan dices esto esto y esto y ellos se atienen a su presunción no yo es que soy inocente y como aquí la presunción de inocencia se lleva como se lleva no tú aplícate esto y eso te acabo y di siempre lo mismo vuelvo a lo mismo para qué puñetas vamos a hacer una intervención si va a dar igual porque según estén haciendo el parto el atestado la policía o nosotros a comunicárselo a nuestros responsables están saliendo por la puerta de atrás luego encima te juegas que te agredan a un compañero le mordieron incluso hasta en la mano te arañan perdieron un ojo en el metro un compañero perdieron un ojo en el metro o sea de hecho hay compañeros incluso que de la misma tensión llegan hasta suicidarse ellos porque dicen si es que hago mi trabajo y nadie lo ve o sea es que somos los malos es decir estamos en lo que decimos vamos al revés vamos al revés vamos a hacer otro altito en el camino recuperamos enseguida y me pregunto yo si a estas alturas de la primavera no te gustaría no le gustaría a usted no te gustaría a ti perder vaya esos gritos de más volver a utilizar pues aquellas prendas que tanto te gustaban si esas que están en el armario y que no que no entran bueno pues Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo en tan solo ojo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco vas a pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias! la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¡Gracias! Pues estamos hablando de la impunidad de los ladrones en Madrid la verdad es que también Pecata Minuta ha comparado desde luego con los asuntos terribles de los que nos encontramos y analizamos para todos ustedes en este programa pero claro nos hace ver cuál es la situación actual les hablamos de 400 carteristas identificados solo en Madrid fundamentalmente en el centro así que ustedes mismos echen cuentas y nos cuentan además vuelvo a repetir 90% extranjeros la gran mayoría mujeres y nos contaba Miguel Romero ahora iba a decir a micrófono cerrado a cámara cerrada que a veces primero que no son detenidos esta gente que se chotea de nosotros vuelva a repetir porque la noticia es si somos carteristas que pasa te robamos y ni te das cuenta si si 400 así pues parece que les toman filiación ni siquiera les detienen y que 15 minutos más tarde da fe Miguel Romero están otra vez delinquiendo haciendo lo mismo o sea cachondeándose de la policía y por supuesto de los vigilantes de seguridad es un tema es lo que decía antes como comentabas tú a cámara cerrada es una impotencia es una rabia porque dice vamos a ver yo me estoy dedicando a esto más que nada para ganarme la vida honradamente y ya que lo que estás haciendo es malo no te digo que dejes de hacerlo pero por lo menos te la gallardea de agachar las orejas y callarte y si te quieres reír ríete pero no que estamos estamos en indefensión estamos en una en una es que no hay palabras para describirlo es lo que decimos una impotencia es decir tiene narices que tú detienes a un personaje de estos te dura 15 minutos y a los 15 minutos le vuelves a ir por la misma zona o más allá haciendo lo mismo les toman filiación porque no pueden hacer otra cosa ni nosotros ni la policía en cuestión y les da lo mismo que vaya la policía incluso a lo mejor que de secreta les cazan y les da lo mismo y encima o salen corriendo y claro echan a correr detrás de uno de ellos o de una de ellas que encima corren como si fueran atletas o sea es surrealista y luego claro les ves 15-20 minutos más tarde les ves en la otra para del metro haciendo lo mismo Mira Julen ya que hemos empezado hablando de esa anécdota tremenda de personas cercanas que han visto como le han ocupado su casa y ahora resulta que se enfrentan a un juicio por allanamiento de su propia morada pues algo también paradójico este es un estamos centrando este caso en un reportaje que se ha realizado un poco pues con estas mafias esto es el periodista está cerca y dice que primero que dicen que ellos no son asesinos que son carteristas que se están ganando la vida impresionante ¿verdad? bueno paradójico Julen dice que llaman a gritos a la policía para que los voluntarios anticarteristas dejen de dejen de seguirles y grabarlas o sea vamos a ver hemos empezado el programa diciendo que unos magrebíes oh que extraño ocupan una casa y que esta casa sus dueños ahora son demandados por allanamiento de morada y ahora resulta que los carteristas llaman a la policía cuando los carteristas cuando la policía sabe que son delincuentes para perseguir a los voluntarios anticarteristas porque claro como la ley no hace nada pues verdaderamente ya empezamos a enseñar la patita ya hay grupos anticarteristas que será lo siguiente donde la ley no llega va a llegar la sociedad civil es una broma es una toma de duda que ya van a la policía y la policía tienen que perseguirles claro es una tomadura es de cachondeo esto se organizan patrullas ciudadanas para perseguir a este tipo de personas y encima van a estar realizando un acoso a esos carteristas más cachondo de esto yo he llegado a ver incluso como un carterista denunciaba a un vigilante de seguridad ante la imposibilidad que tenemos de hacer las cosas por grabarle por violar la ley de protección de datos y encima coger el vigilante y ser sancionado por la empresa porque está violando los derechos fundamentales de intimidad de un delincuente a nivel legal tiene sentido a nivel legal tiene sentido una cosa es que esa persona esté realizando un delito y otra cosa es que tú le estés acosando o que le estés grabando sin su consentimiento son dos cosas diferentes no tiene sentido pues a lo mejor a nivel cívico no a nivel legal si lo tiene claro pero es que estas personas tienes toda la razón Julen que duda cabe pero y además que lo estamos hablando insisto para el tipo de sucesos que les contamos cada noche pues estamos hablando de poca cosa de carteristas que luego que te pueden robar es el dinero eso sí ojo que los demás nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente y esta panda que han llegado a España en un 90% insisto que son extranjeros pues en fin nos dan el disgusto pero bueno que comparado de verdad que son pequeñas cosas pero vamos a ver estos voluntarios les están grabando con intención de terminar o sea supongo que de aportar pruebas a una justicia laxa ineficiente ridícula que se la está jugando una justicia que se la está jugando en España empezamos por estos comités ciudadanos persiguiendo a carteristas e intentando recabar pruebas y ojo donde podemos llegar pero aquí la culpa no es ni de los jueces ni de la policía ni de los legislantes es de la ley es problema de legisladores es una basura de ley claro es una responsabilidad de legisladores esto lo que ocurre con esto es que la reincidencia la reincidencia normalmente suele ser un agravante en la mayoría de delitos no es el caso en los delitos leves como son este tipo de hurtos entonces claro si no hay un agravante sobre ese tipo de delitos el código penal lo dice expresamente que no habrá agravante en delitos leves entonces se realizan continuamente sin ningún tipo de responsabilidad penal mayor lo más sangrante de esto es que encima lo que os decía antes se saben las leyes mejor que nosotros o sea yo hablas con gente de este dice yo voy a trabajar pero si yo me hice las leyes a mí me da igual delinquir o no delinquir porque me conozco las leyes en este caso ¿qué vas a hacer si luego encima saben que esa impunidad claro no te llevan a comisaría te filian porque vuelvo a insistir es el procedimiento que se tiene normalmente cuando coges este tipo de gente tú la filias y al final y luego resulta si saben mejor que nosotros las leyes a mí se me caen las gafas y esto está avalado por el tribunal supremo este tipo de casos ha llegado al tribunal supremo que ha dicho que no se aplicará la agravante de la incidencia en los delitos de hurto de hurto leves vamos o sea que es que tienen barra libre para cometer todos los hurtos que necesiten panda payasos pero payasos detienen en Alicante a una mujer estaba reclamada en Francia al parecer había secuestrado a su hijo de tan solo 11 años y el niño no estaba escolarizado hasta donde sea además se cambiaba de domicilio continuamente todos los datos lo tiene la abogada Polonia Castellanos y escuchamos como siempre su interesantísimo análisis ¿cómo estás Polonia? muy buenas noches tenemos un problema con Polonia pero vamos a intentar contactar con ella pues esta mujer ha sido detenida en Denia y contra ella pesaba una orden europea de detención y de extradición a Francia por presuntamente secuestrar a su hijo de 11 años que al parecer no había sido escolarizado y había cambiado de domicilio cuatro veces bueno la verdad no parece muy recomendable para un niño supongo que los abogados antes hablábamos de la violencia vicaria de mujeres que temen naturalmente que sus maridos y que los padres de sus hijos puedan cumplir el régimen de visita porque temen la muerte temen el asesinato y lamentablemente aciertan nosotros lo contamos pero también es verdad que también hay hombres a los que se les impide iba a decir disfrutar de sus hijos no el derecho es del hijo a estar con el padre esta persona esta mujer tenía una orden de detención y de extradición para que se le mandase de vuelta a Francia porque hay un procedimiento abierto contra ella eso quiere decir que cabe la posibilidad de que ella haya escapado con este chico y con su hijo aunque sea su hijo y haya causado o sea haya cometido un secuestro vamos ahora sí tenemos a la abogada Polonia Castellanos e insisto siempre encantados de escuchar sus interesantes análisis buenas noches buenas noches perdón por los fallos por favor no hay nada que perdonar todo lo contrario muchísimas gracias antes hablábamos hemos empezado el programa te pongo en contexto Polonia con ese crimen terrible de las dos criaturas violencia vicaria nuevamente y decíamos que fíjate en el día del padre que tristeza y ahora hablaba decimos que claro también es verdad que hay mujeres que secuestran a sus hijos o que impiden que sus hijos puedan estar con el padre cuando el padre pues bueno no ofrecen ningún tipo de peligro y lo que están haciendo es evitar no diré que el padre disfrute del hijo sino el hijo tiene el derecho de estar con su padre y de tener los primos paternos y los abuelos paternos y la familia paterna para que esta criatura pues salga de la meta para empezar a vivir pues con una inteligencia emocional medianamente aceptable y ahora estamos en el caso contrario efectivamente pues en este caso esta señora estaba en busca y captura porque no había escolarizado a su hijo aparte había cambiado varias veces de domicilio con lo que al padre le estaba haciendo muy difícil poder compartir esa custodia a la que también tenía derecho al parecer esta señora lo que tiene son problemas mentales y al final como bien dices tú pues de todo esto la víctima pues podemos decir que el padre podemos decir que la madre al final la víctima siempre es el niño o el hijo vamos los hijos entonces al margen de los problemas mentales al margen de lo mal que esté la legislación al margen de los casos de violencia que pueden darse de un lado de otro lado al final los que siempre sufren son los niños sin la más mínima duda además estamos intentando ponernos en la piel de esta criatura apenas 11 años de pronto claro porque si la orden parte de Francia naturalmente la criatura viviría en un contexto familiar en un contexto social con sus compañeros en el colegio y de pronto claro le abducen si me permites esta expresión y de pronto lo llevan a España naturalmente su familia claro le aíslan efectivamente eso es una especie de tortura se lo pregunta la abogada exactamente ahora el niño además está en un centro de menores en un centro de menores pues son sitios de paso deberían ser lugares de paso no son los mejores centros y desde luego que un centro de menores no puede suplir a un padre ni una madre entonces este pobre niño se ha encontrado que le cambian constantemente de domicilio que su madre prácticamente le secuestra que el padre no sabe nada que le quitan de escolarizarse y de esa socialización y de ese aprendizaje entonces ahora está en un centro de menores que tampoco es lo óptimo del pobre niño pues está en una situación que es la verdad lamentable una pregunta que realizo por curiosidad personal la verdad hay una cosa que no no entiendo si han detenido a la madre tenía una orden de búsqueda hacia ella el padre naturalmente es el quien interpone entiendo esta denuncia porque denuncia que le han arrebatado a su hijo porque no está con el padre el lugar en un centro de menores pues supongo que al tener lo que tenía era un acuerdo de extradición supongo seguramente porque esta señora es de Francia el niño estaría erradicado en Francia y al irse de España lo que es un acuerdo de extradición entonces supongo que hasta que entre los juzgados se dirima esta situación y efectivamente se diga que tiene derecho a estar con el padre siempre es mejor que un centro de menores pues hasta ese impas esperemos que sea poco tiempo y hasta que el padre desde Francia o desde donde esté pueda venir a España pues ese tiempo está en un centro de menores porque en cuanto han localizado a la madre inmediatamente ya no ha arrebatado al niño y lo que han hecho es llevar a este centro parece razonable y la explicación pues naturalmente también muchísimas gracias Polonia Castellanos como siempre por ayudarnos a entender un nuevo caso un abrazo enorme y muy buenas noches gracias a vosotros un abrazo muy fuerte gracias también para ti pobre criatura otra vez más los que pagan los platos rotos los hijos porque claro menuda peripecia personal imaginaros que sois pequeños os sacan del cole no hay amiguitos no hay papá no hay abuelos no hay tíos no hay primos bueno es que esta madre tenía problemas mentales y nadie hace nada esto es como las películas estas que te echan los a mediodía que estás en casa y son basadas en hechos reales y pasa esto exactamente es decir que jorobas la vida el pequeño ni en un sitio ni en otro siempre conmigo y no tienes en consideración que lo que estás haciendo es un flaco favor a la criatura pero sí está claro que se está hablando de un posible trastorno psicológico de la madre que se tendrá que analizar y se tendrá que estudiar pero desde luego lo que sí que es egoísta por parte de ella o sea tener a un niño en cuatro domicilios diferentes sin escolarizar y demás para el niño no es algo positivo desde luego hombre está claro que yo no tenía ese dato la madre tiene parece ser alterada sus funciones mentales sí que es cierto que para para opinar y para analizar hay que tener todos los datos yo no sé si porque he conocido a mujeres que han secuestrado a sus hijos porque porque prefieren enfrentarse a la ley que dejárselos a sus a sus parejas porque los van a matar yo lo haría incluso no hace mucho una creo recordar en la televisión salió también en una guardia civil cogió un mato a sus dos crías porque la había dejado su pareja sí yo lo hice vicaria tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre así es que es el mismo así hemos empezado es el mismo tema efectivamente lo que comentaba y de que esta persona pues está en busca de captura porque tiene una orden de detención y extradición a Francia lo que se tiene que hacer el niño está ahora mismo en un centro aquí en España porque lo que se tiene que hacer es iniciar una instrucción o un procedimiento aquí en España y ver la situación efectivamente porque vete tú a saber que hablo por hablar que lo mismo estoy diciendo tonterías imagínese que de pronto el hombre efectivamente es un maltratador o esta mujer veía peligro de muerte de su hijo porque claro aquí estamos pensando que el tipo pues que es ingeniero de caminos y puentes y en fin pero al final el perjudicado claro claro pero vete tú a saber como pasa siempre en vez de coger y hacer las cosas bien hechas coges y siempre paga al menos un consejo ay Dios mío el primer consejo que les doy siempre ya saben que hay que beber con muchísima moderación pero es que quiero hablarles de staff detox ¿por qué? porque si han tenido ustedes una noche larga de fiesta con familiares con amigos qué sé yo con compañeros de trabajo y si de pronto han terminado pues un poco cansados y con alguna copilla de más bueno pues ahora en exclusiva en Nature House llega la solución llega staff detox ¿y qué es staff detox? pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar staff detox te devuelve el día siguiente que con resaca es como si no existiera para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es y vamos a cerrar el programa de hoy lo vamos a hacer con una noticia nos dice que la fiscalía pide 45 años de cárcel para el violador de Igualada y también está pidiendo su expulsión de España bendito sea Cristo 45 años de prisión por tentativa de asesinato y agresión sexual es la pena que la fiscalía pide para un tal Brian Raimundo acusado de una brutal violación a una menor en Igualada en Barcelona tuvo lugar en la madrugada del 1 de noviembre de 2021 cuando la joven salió de una discoteca de nombre Epic el Ministerio Público también reclama que una vez obtenga el tercer grado o la libertad condicional se le expulse de España ya que es de nacionalidad bolivariana hartos cansados estamos bueno no voy a pluralizar voy a hablar en nombre propio harta estoy de pedir la deportación inmediata de violadores asesinos estafadores gentuza bestias muchas de ellos que llegan a nuestro país de manera ilegal y que siguen delinquiendo poniéndonos a todos en serios peligros eso sí bajo el paraguas del gobierno sí esta persona se está acusando de dos delitos dos delitos graves una tentativa de homicidio y una agresión sexual la fiscalía como dices están pidiendo 45 años de prisión y bueno pues la violencia que se ha utilizado ha sido extrema se puede ver que esta mujer pues sufrió una brutal paliza tiene pues una ruptura craneal y un traumatismo craneoencefálico grave fue al salir de la discoteca se la encontró un camionero a las pocas horas con la chica que estaba totalmente inconsciente pensaba que estaba muerta y se la encontró pues inconsciente y semidesnuda esto lo que nos muestra es que esta persona pues mostró un comportamiento totalmente despreciando la integridad física y la vida de esta chica actualmente se encuentra en prisión provisional estamos a la espera del escrito de acusación particular para ver que es lo que eso solicita y a ver que es lo que ocurre con este individuo según el perdón vamos a aportar algún dato más discúlpame Miguel según el escrito de acusación y tal como los Mossos plasmaron en su atestado este Brian Raimundo este pedazo de bestia este mal nacido no solo violó a esta menor sino que la golpeó como bien nos contestó nos contaba Julen Martínez en reiteradas ocasiones una de ellas en la cabeza causándole un traumatismo crano encefálico y una ruptura craneal lesiones por las que permaneció ojo casi un año hospitalizada gracias a varias cámaras de seguridad y a la localización del teléfono móvil del individuo del mal nacido la policía que no nació en España también se lo recuerdo a todos ustedes la policía catalana pudo certificar que siguió a la menor durante unos 20 minutos hasta que la atacó de forma sorpresiva para así agredirla en una zona sin testigos y con absoluto desprecio como bien decía Julen a su condición de mujer que te voy a contar que más tiene que pasar aquí para que esto ya se detenga y se pare de una maldita y puñetera o sea es y es que ya no es cuestión es el debate eterno de la calle y el debate de siempre no es cuestión de que sea de fuera o sea de aquí o viceversa es cuestión de que y no son todos iguales sí, sí, sí que es cuestión si es de Soria me lo como porque es de Soria pero claro que tiene que ver que el 90% de los carteristas en Madrid sean extranjeros que el 75% de los delincuentes en las cárceles de Cataluña sean extranjeros y que un porcentaje brutal de las historias que cuento cada día estén protagonizadas por miserables por bestias que vienen de otros países a delinquir a España y que las leyes de España sirvan de paraguas para que se queden mire, sí que me importa sí, sí no tiene nada que ver con el racismo lo voy a decir clarísimamente otra vez bienvenidos a todos los inmigrantes conozco muchos muchos algunos de ellos cuidan de nuestros mayores y lo hacen con un amor extraordinario otros son unos miserables que deberían dejar de respirar en 0,0 pero les hay grandiosos y cuidan de los más pequeños y hay gente que pone negocios y hay gente que tiene ilusión y nosotros hemos emigrado no a los delincuentes en España deportación inmediata a sus países de origen inmediata bueno sería mejor que no entraran y esto no es racismo y si se lo parece me da igual a lo que iba con eso era es lo que decimos de que no es racismo es aplicar la lógica de que se nos llena la boca ya ahí fuera cuántas veces habremos oído lo que hablamos por eso digo que es eterno debate de fuera adentro lo triste de esto es como a mí me dijo hace años uno de los muchos que he conocido dice yo vine aquí a ganarme la vida honradamente ellos son los más interesados y gente de mi país a mí me está desprestigiando y me da literalmente asco por una sencilla razón porque yo vengo aquí como tú comentabas a trabajar yo he venido aquí a ganarme la vida honradamente luego hará lo que haga pero es un cotizo y trabajo y intento vivir lo mejor posible pero no con esa impunidad porque estás dejando a la altura del betún a los que realmente vienen a hacer el bien sí al margen de la nacionalidad de esta persona los delitos que se han causado contra una pobre chica que ha tenido que estar un año cerca de un año hospitalizada es que es gordo por ello se está pidiendo la indemnización de 250.000 euros por las secuelas físicas y psicológicas este muerto de hambre va que la ha causado la fiscalía pide 45 años pero lo máximo que va a estar esta persona en prisión serán 20-25 y luego pues se le sumará la pena de expulsión del territorio nacional para que vuelva a Bolivia por dicho que era volver a Bolivia y ahí pero ha nado pero que vuelva a nado a Bolivia que vaya nadando a Bolivia yo le ponía efectivamente en el océano y ala en un parquito de pago y si no fácilmente en la vallita de Gibraltar electrificada yo la he dejado ahí como los chorizos igual al más puro estilo y fuera se nos está yendo la cabeza cuidadito cuidadito pero es que claro es que hay un momento hay un momento verdad es que uno termina escandalizado y vuelvo a repetir bienvenidos todos los inmigrantes conozco insisto a muchos extraordinarios gente que tiene muchísimo que aportar y que son los primeros que quieren que esta basura de compatriotas suyos no lleguen a España o se marchen cuanto antes porque es un desprestigio para tanta gente buena porque que al final dices pagan justos por pecadores esto es así Julen Martínez abogado penalista qué gustazo recuperarte espero que no tardes tanto en volver un placer para mí también María José muchísimas gracias Julen muchísimas gracias Miguel Romero por estar con nosotros un testimonio vivo de cómo funciona el delito concretamente en el centro de Madrid porque nos ha dado ese testimonio esa experiencia que él mismo ha vivido antes de marcharnos permítanme que después de tantos disgustos que yo les doy porque claro les cuento cosas tremendas pues me despido haciéndoles soñar que llega la semana santa que llega los fines de semana que llega la primavera que llega el verano les voy a llevar al corazón de la costa del sol a disfrutar es el hotel Las Dunas es un lugar realmente mágico está situado fíjense en primera línea de mar es como un oasis de armonía y de tranquilidad que está enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Geltan Spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches a todos mañana la huella del crimen regresa buenas noches chau chau Gracias por ver el video.